Murió Diego Maradona. El futbolista falleció este miércoles a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Se descompensó al mediodía, médicos intentaron reanimarlo pero no pudieron. El astro futbolístico y actual entrenador de gimnasia y esgrima La Plata Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la selección argentina y campeón del mundo 1986, falleció hoy a los 60 años luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Norbelta, en el norte del conurbano bonaerense. Maradona estaba con su sobrino y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía, lo que provocó que al menos tres ambulancias lleguen al lugar para tratar de reanimarlo, lo que no se logró.